Unidad y firmeza política han caracterizado la Revolución Cubana a lo largo de seis décadas. Desde la ciudad de Manzanillo, sitio histórico en Cuba y cuna de tradiciones patrióticas, se reafirmó la incondicionalidad del pueblo trabajador, protagonista de las mejores conquistas de la obra revolucionaria. Han transcurrido 154 años de lucha y resistencia, de entrega y sacrificio sin límite por las causas justas de nuestro pueblo. Por ello, nuestro primer pensamiento en una concentración como esta es a la defensa de la revolución, de Céspedes, de Martí, Maceo, Fidel, Raúl y Díaz Canel, reafirmando la voluntad patriótica de cada cubano para preservar y salvaguardar sus conquistas. En presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma, se reconoció el impacto social de las empresas y sectores que marcaron notablemente el acontecer de este municipio, segundo en importancia social y económica de la provincia. Comercio, medios de enseñanza, Hotel Huacanayabo, Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, Educación, Deportes, Cultura y Arte, la UEB Eléctrica, Salud Pública, la Universidad de Ciencias Médicas, el Hospital Hermanos Cordobés y el Campus Blas Roca Calderío, se distinguieron en el 2022 por sus aportes y resultados. Nos toca a los pinos nuevos, como nos definiera el apóstol, mantener en alto el prestigio y las convicciones de la revolución cubana. Somos los jóvenes los que tenemos que revolucionar la sociedad actual, pero convencidos de que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Ese es nuestro homenaje a la epopeya histórica cubana protagonizada por nuestro aguerrido pueblo, la cual está cargada de rebeldía y heroísmo. Que el 2023 sea un año superior en los resultados de trabajo, que sea un año de victoria, que siempre nos acompañe el compromiso, el entusiasmo, la motivación y mucho éxito en la vida laboral, personal y familiar. Que multipliquemos el amor y la unidad y que no falte una sonrisa como expresión de satisfacción de la obra que se ha vivido. Unidos triunfamos y unidos triunfaremos. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva por siempre Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva el presidente Díaz Canel! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venciremos! El compromiso de las jóvenes generaciones de manzanilleros y la convocatoria política a la incondicionalidad marcan desde ahora el camino hacia un nuevo periodo de trabajo que igualmente se sumará a la historia de la invencible revolución cubana. Desde Manzanillo, Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.